Pero nosotros hemos visto todo este transcurso de la cobertura total y en exclusiva por parte de nuestro compañero Jorge Fermán que nos va a dar los detalles de este último viaje ya emprendiendo y pensando en Ecuador, el duelo amistoso que tendrá la H. El enviado especial es presentado por Claro. Buenas tardes compañeras y a todos los telespectadores de las dueñas del balón a esta hora de la tarde en este inicio de semana. A todos los que están atentos de nuestro programa a través de TSI, DeportesTBC.com y nuestra página oficial de Facebook. Ha ganado Honduras y ha ganado por goleada 6 a 1 su segundo partido clasificatorio hacia United 2026. También derrotamos a Cuba en casa y ya sumamos 6 puntos, eso es muy importante. Contarles que estoy en Miami, a esta hora pues toca hacer escala previo a nuestra llegada a Hartford-Connerycourt. Sede del próximo partido de Honduras contra Ecuador el próximo domingo 16 de junio. De hecho el equipo hondureño está en ruta también procedente de Bermuda, vía Nueva York y luego vía terrestre hacia Hartford-Connerycourt. Antes de contarles más detalles de todo lo ocurrido en este 6 a 1 en Bermuda y otros elementos informativos alrededor de la H, contarles que estamos aquí gracias a Claro. La H no es muda, es nuestro aliento, ritmo y pasión porque la H está en nosotros. Claro, máximo patrocinador de la H. Muy bien, Erika, Marta, ¿qué nos ha dejado este triunfo contra Bermuda? Que ha sido un triunfo holgado, pues la confianza, la tranquilidad de que a estos rivales hay que ganarles de esta manera. Asiento contundente, estuvimos un primer tiempo bastante flojo, pero en la segunda parte el equipo mejoró, vinieron los goles, entró en confianza. Me gustó muchísimo David Ruiz, Luis Palma no marcó, falló varias en el primer tiempo, pero mejoró en otros aspectos y terminó siendo una pieza importante con sus asistencias a gol. Así que el equipo hondureño ha salido bien librado de esta doble fecha clasificatoria, triunfo contra Cuba en casa, triunfo de visita por goleada ante Bermuda y ahora a pensar en la Liga de Naciones en el mes de septiembre y octubre. Para eso se va a jugar contra Ecuador este próximo domingo, partido que usted va a disfrutar a través de la Corporación Televicentro. Elementos informativos alrededor de la selección nacional, obviamente lo de Michael Chirinos que no tuvo participación y que tampoco estará contra Ecuador, estará regresando en los próximos días a Honduras. Ahí también reafirmar la ausencia de los jugadores legionarios de la MLS, hablando de David Flores, de Kervin Arriaga, de Josep Rosales y David Ruiz. Además de los jugadores Antonio Chocolozano y Luis Palma que ya gozan de vacaciones. Otro que se ha sumado a las bajas para este duelo contra Ecuador es Luis Buva López, quien me han confirmado, ha solicitado un permiso para atender asuntos familiares. Es decir que el duelo contra Ecuador lo vamos a encarar solo con dos guardametas y no tres, Jonathan Ruger y Edric Menjivar. Puedo visualizar, podría adelantar de que ese partido lo va a jugar Ruger. Obviamente este duelo es para darle minutos a los jugadores que no tuvieron tanta participación en estos dos partidos ante Cuba. y Bermuda. Veremos al final qué decide Reinaldo Rueda. Pero bien, compañeras, me gustaría compartirles las palabras del presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, tras el triunfo contra Bermudas. He platicado con él en la cancha minutos después de que finalizó este partido. Lo escuchamos y lo vemos. Bueno, contento, dándole primero gracias a Dios por el triunfo y bueno, paso adelante. Se inicia la eliminatoria con dos triunfos, uno en casa y otro de visita. Un buen inicio para esta eliminatoria, así que felicitaciones al cuerpo técnico y jugadores por ese gran inicio. Y bueno, este es el primer paso, así que vamos para adelante y seguimos en este proceso que recién inicia para esta clasificación al Mundial 2026. Con fe y con confianza. Y bueno, como digo yo siempre, todos unidos, todos juntos, vamos a estar en el Mundial 2026. Y bueno, la selección sigue creciendo partido a partido, seguimos mejorando, siguen uniéndose más el grupo y esperemos tener este apoyo y esta unión para adelante. Tenemos dos partidos difíciles en septiembre, así que vamos con todo. Los dos partidos son en casa y a esperar el apoyo de todo el pueblo hondureño con estos dos partidos. Esto no para entonces. Apenas este, decía yo, es el inicio de un camino larguísimo. ¿Cómo lo visualiza con este grupo, con este cuerpo técnico? Bueno, ahorita arrancamos con estos dos partidos y este grupo que arranca ahorita tiene dos partidos el próximo junio, el otro año, para finalizar la clasificada de este grupo, que son dos para la siguiente ronda. Y luego tenemos en septiembre el inicio de la Liga de Naciones. Así que importante también la Liga de Naciones, que nos ayuda en el ranking, nos ayuda para subir el nivel y prepararnos para lo que va a ser la siguiente fase también de cualquier cosa para la eliminatoria al Mundial. Así que todo esto es un camino largo de mucho fútbol, de muchos momentos de alegría, momentos de tristeza y momentos de emoción. Pero todos unidos vamos a estar en el Mundial. Ningún inconveniente acá en Bermuda, toda la logística, lo planificado salió dentro de lo que ustedes tenían marcado. Gracias a Dios todo ha salido bien. Mañana la selección parte ya para su partido contra Ecuador, así que también todo eso está listo y esperemos que todo ese viaje también salga bien. Partido amistoso importante también para seguir observando jugadores para todo el proceso. Una consulta, presidente, sobre ese partido. Ese es un partido que hay una promotora de por medio, obviamente, pero ¿el costo de esta preparación de seis días allá lo absorbe la federación o alguna parte? Una parte la observemos nosotros y la otra parte con la promotora, pero sí, era importante para que el profesor tuviera chance para ver muchos de los jugadores que juegan en la Liga Nacional, trabajar con ellos y poderlos ver. Es un partido importante, es un partido fuera fecha FIFA, eso no afecta en los rankings, pero sí es un partido importante para nosotros, para que estos muchachos puedan tener este juego internacional que va a ser importante para ir creciendo en inventario de grupos de jugadores para la eliminatoria. Muy bien, las palabras de Jorge Salomón, que está muy contento por el arranque que ha tenido la selección, pero sabe que el camino no será nada fácil y también de la importancia que tiene jugar este duelo contra los ecuatorianos. Muy bien, compañeras, por ahora me despido de ustedes desde acá, desde Miami, Florida. Vamos, camino hacia Hartford, Connecticut. Allí, cobertura total. Desde mañana, por supuesto, entrenamientos y todas las noticias, entrevistas y demás que giren alrededor de este duelo contra Ecuador. Saludos a todos, buenas tardes. Dios les bendiga y seguimos conectados, siguiendo paso a paso a la H, ahora acá en los Estados Unidos.